Ganaron a la mala, ya en el último minuto, en los últimos instantes, pero consideramos que los muchachos que nos representaron le echaron todas las ganas del mundo, le echaron todas las ganas del mundo en todos los partidos que jugaron, yo los vi y yo creo que eso sí, hay que reconocerlo y hay que darles un aplauso que se los pido a todos ustedes, a sus compañeros. El fútbol es el fútbol y la verdad, pues hay que reconocer que es el espectáculo de todo el mundo, de mayores seguidores y hay que reconocerlo. En estos momentos que estamos aquí, mis hermanos y yo, yo quiero darles las gracias al nombre de mis hermanos, a mi servidor, al señor director de este museo, que nos abrió las puertas para que estuviéramos aquí, a los medios de comunicación que están presentes y principalmente a todos ustedes, aficionados y no aficionados a la lucha libre, que están aquí presentes, muchas gracias por su presencia. La lucha libre es un espectáculo popular, 100%, que tiene más de 100 años de existir en México. Empieza en los años 1870 y tantos, con la intervención francesa, en la cual ellos traían entre sus tropas luchadores, y para entretener a las tropas, hacían encuentros de lucha libre con esos luchadores franceses que venían. Desgraciadamente pasó lo que pasó el 5 de mayo, todos lo sabemos, salieron huyendo, corriendo, y unos se fueron para Aguascalientes, otros para Zacatecas, otros para San Luis Potosí, para Jalisco, y pues vemos que la raza mejoró porque por ahí hay unos de ojos verdes, mujeres también muy guapas, se mejoró la raza, pero de una forma o de otra prácticamente la lucha libre ahí empieza. Más adelante, en 1916, empiezan y llegan de Europa luchadores en una compañía, y llega también de Europa otra compañía en la cual traen luchadores extranjeros, y empieza la lucha libre en México. Y en 1933, Salvador Luterot González, que se le llama el padre de la lucha libre mexicana, es el que la implanta en México, ya para eso, ya transcurrió 80 años, y la lucha sigue vigente. Hemos tenido altas y bajas en la lucha libre, en las cuales, pues como todo, a veces estamos en la cumbre, a veces las entradas bajan, pero de una forma o de otra, gracias a todos ustedes, la lucha libre se mantiene. La lucha libre siempre ha sido una industria, una industria, no una fuente de trabajo que nada más le da trabajo a luchadores, para nada. Le da trabajo a empresarios también, que son los que arriesgan el dinero para darles trabajo y divertirlos a todos ustedes. De la lucha libre también vive muchísima gente que se dedica a hacer máscaras, a hacer mallas, a hacer botas, a hacer campas, a hacer infinidad de vestimentas para nosotros que los necesitamos para subir al ruino a luchar, y de que eso también come. Hay infinidad de revistas de lucha libre que circulan a nivel nacional y a nivel internacional, en donde hay talleres, hay editores, hay reporteros, hay fotógrafos, en los cuales viven también de la lucha libre. Y ni se diga infinidad de gente que afuera de las arenas venden sus artículos, venden comida, venden refrescos, venden infinidad de cosas que se pueden vender y que también viven de la lucha libre. Entonces por eso yo siempre he dicho que la lucha libre es una industria y sin ustedes no seríamos nadie. Muchas gracias. Bueno, yo desde mi juventud he sido deportista, he tenido accidentes, he tenido esto, pero yo primero fui boxeador, peso gallo, luego después fui luchador de lucha olímpica, en 1971 era el campeonato nacional de lucha olímpica, luego después, gracias a mi hermano fui a Guadalajara, Jalisco, con mi profesor Diablo Velasco, yo les di clases a sus muchachos porque yo ya llevaba una escuela desde la adulta de mi juventud. Y mi desde es que yo he viajado por todo Estados Unidos, he estado en México muchas veces y yo soy mexicano 100%, y esto es lo que les puedo decir. Y siempre he viajado en Puerto Rico, Europa, Chile, bueno, en diferentes partes en este mundo, y yo siempre he querido a mi visión mexicana, siempre he venido para acá, pero siempre he estado fuera de aquí, y hoy actualmente también sigo estando fuera de México, pero voy y vengo. Gracias, y es todo lo que les puedo decir. Los antecedentes históricos que han llevado a la lucha libre mexicana a estar catalogada a nivel mundial como la mejor del mundo, y sobre todo, con toda esa experiencia que ha usted adquirido desde sus inicios hasta la fecha, no solamente en México, sino más allá de nuestras fronteras, por algo usted es el embajador de la lucha libre mexicana en el extranjero. Señor, si nos concede el honor, por favor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esos aplausos, ya dije yo anteriormente, yo estuve en México, aparte ya habló aquí mi hermano, él fue campeón nacional de box, municipal, estatal, campeón nacional de lucha, campeón nacional de levantamiento de pesas también, entonces tiene un récord increíble, y un servidor de usted, pues casi lo mismo, pero no box, porque a mí gusta el box, y he entrenado box, pero más bien para estar preparado en cualquier enfrentamiento contra a un boxeador, luchador, ¿ves? Es parte del... Yo me tocó una vez uno aquí en Pachuca, que nos enfrentamos, y se sentía boxeador, y dijo que quería boxear en lugar de luchar, y le tumbé todos los dientes de enfrente, pero me salió caro, porque yo tuve que pagarle ahora sí las buenas postizas, y los dientes postizas. Bueno, ese es un detalle, la verdad, es que yo estoy aquí, desde el punto aquí en el 64, va a ser 50 años, parece que no, pero sigo entero. Total es que la sigo activo, que eso es lo más importante, pero siempre digo yo, las conferencias que doy en universidades, tecnológicos, este, politécnicos, escuelas preparatorias, en los Estados Unidos, en el Japón, lo he hecho muchas ocasiones, entonces, la clave del éxito, sobre todo que hay jóvenes y niños aquí, es pagar el precio, y pagar el precio, es trabajar más que los demás, en este caso estudiando, en este caso trabajando, físicamente para lograr como deportista el éxito, y al mismo tiempo les digo que a sus maestros, los expriman, les pregunten, 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 y sigan preguntando, también a sus papás, y a sus mamás, que saben más que ustedes, a los jóvenes, que saben más todavía, tienen más experiencia, más conocimientos de la vida, entonces es muy importante, y a los mismos papás, que cuidan a los niños, con una buena dieta, hasta que esté, hasta donde esté a su alcance, leche que es muy barata, fruta, en este país es baratísima, verduras, la carne, todo, todo, sea una, una fuente de proteínas, muy importante para los niños, porque al mismo tiempo, no nada más es el desarrollo, muscular, sino también es el desarrollo, intelectual, el que van a llevar a cabo, entonces prosigo, con mis viajes, yo estoy aquí, casi cuatro años en México, en el 68, yo tenía ofrecimientos, desde el día que debuté, en la arena México, para ir a luchar, a diferentes partes del mundo, pero sobre todo, a los Estados Unidos, tenía ofrecimientos de Houston, tenía ofrecimientos de Chicago, de Los Ángeles, de Arizona, de Nueva York, y la verdad, no los quise aceptar, ninguno de ellos, Gory Guerrero, vino una vez a hablar conmigo, sobre el tema, el hermano del santo, Black Guzmán, él era, no era promotor, pero ayudaba al promotor, en la programación, me vino a ofrecer un contrato, también para Houston, y decidí no hacerlo, dije, no, primeramente, México, una vez que logre el éxito, en grande en México, pues, vamos a salir al extranjero, Mil Máscaras, ¿sabe alguien de Mil Máscaras, cómo debutó, cómo hizo? Sí sabe, bueno, mire, Mil Máscaras, lo creó Valente Pérez, Valente Pérez, era el director, de la revista, Muscle Power, Lucha Libre, Rhin Mundial, tenía cinco revistas él, una de Toros también, una de Vox, entonces, a él, se le ocurre la idea, de crear un personaje, luchístico, en esa época, y creó al Mil Máscaras, manejaba, las, o sea, o sea, los entrenamientos, de los muchachos, por correspondencia, Valente Pérez, siempre me decía, tú eres el indicado, para hacer Mil Máscaras, yo le decía, deja que llegue, el Olimpiada, y luego hablamos, ¿por qué del Olimpiada? porque yo fui campeón nacional, de lucha, fui preseleccionado, a la Olimpiada, perdón, a los Panamericanos, a Brasil, desgraciadamente, pues, me salió una película, norteamericana, yo era estudiante, de arte y literatura, entonces, me fui a hacer la película, hacimos una película, tres meses, tres meses y medio, película norteamericana, y este, la, una vez terminando, pues, decidí, seguir entrenando fuerte, para la Olimpiada, no fui al Panamericano, por eso, porque, a ver, aparte, yo necesitaba Lama, para poder sobrevivir, total, es que, estoy preparado, para la Olimpiada, y no, este, eh, mi maestro, Jussi Nervén, siete veces campeón del mundo, campeón olímpico, la, en la Olimpiada de Berlín, garantizaba medalla conmigo, él era el entrenador, garantizaba medalla, decía que oro, plata, bronce, pero, que yo ganaba medalla, aparte, yo tenía un antecedente, que yo, tuve un maestro, que se llamaba, Masato Yamada, un japonés, que me dio judo, yo aprendí judo, y después, en Japón, eh, confirmé, que efectivamente, era cinta negra, porque él no daba cintas, él decía, que la cinta se ponía muy grosa, de tanto uso, total, es que, eh, viene la selección, le gano la selección, para la Olimpiada, y me llevan a ver, a generar, claras flores, que eran, entonces, director, de la Confederación Deportiva, Mexicana, que es lo que es, el Comité Olímpico, Mexicano, ahora, internamos, lo que es, el Comité Olímpico, ahí internamos, y, este, me llevan a verlo, a su oficina, eh, tanto el, el secretario, el secretario, el presidente, de la Federación, Nacional, de Lucha Mateo, y el entrenador, nacional, llego allí, dicen, le dicen al general, este, pues aquí está, joven, que te decimos que tiene, puede lograr mucho éxito, y dice, ah, usted es el joven, que garantiza medalla, aquí el profesor, y que no se, maestro, si él lo dice, algún valor, le debe tener yo, y dice, bueno, bueno, dice, aquí estoy viendo el menú, que usted me mandó, lo que usted come, y lo que usted bebe, dice, oiga, lo que yo me como en un día, lo que usted se come en un día, yo no me lo como en una semana, y que sí, mi general, yo acostumbrado, a responderle a todo el mundo, al igual, por igual, porque así me criaron, y así me educaron, desde chamaco, mis padres, entonces le digo, sí, mi general, cómo no, usted sentado allí, no gasta la energía, que yo gasto en un día, usted no la gasta en una semana, efectivamente se lo ojo, sí, sí, no le pareció, digo, bueno, dice, bueno, bueno, mire, este, la comida del comité, o sea, la confederación deportiva mexicana, es muy buena, no sé qué pero le pone, mi general, usted me va a perdonar, pero es comida para soldado, en qué, ta, ta, se basa usted, para decirme, que es comida para soldado, yo, mi general, yo fui secretario, yo fui, este, sargento, primero, en el servicio militar nacional, y convivía una vez con la tropa, y la comida es muy mala, se quedó callado, y me dice, bueno, mire, mire, no hay presupuesto para la lucha, no hay, lo que puedo ofrecerle a usted, para mientras, los tres meses que faltan para la olimpiada, le voy a dar, usted pide mil doscientos pesos, le va a dar mil ochocientos pesos solamente, tómelos, o déjenlos, pues no lo pensé, dije, mi general, los dejo, con permiso, le agradezco su invitación, me voy a profesional, ¿qué hice? ¿qué hice? me fui a, aquí en el mundo, a entrenar, y en tres meses, ni un día más, ni un día menos, estoy debutando, y así pasó, ya con eso, pues ahora sí, ahora sí, ya hago, este, hago mi debut, primeramente, me pongo a diseñar yo máscaras, me pongo a diseñar equipos, porque esa es otra de las, características, que yo tengo, que me gusta dibujar, me gusta pintar, entonces, me puse a hacer, diferentes, para mi debut,